Con la finalidad de proteger cultivos y ganado en Morelia, Michoacán, se entregaron 144 quintales de alambre y 60 rollos de malla borreguera a productores de la comunidad de El Rancho. La Secretaría de Fomento Económico, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, detalló que serán beneficiados 193 productores de 22 comunidades, por lo que en los siguientes días se hará la entrega de otros 156 quintales y 32 rollos de malla. Estos apoyos son parte de las acciones que promueve el gobierno local, como una prioridad para impulsar la ganadería y hacerla más rentable. Además de integrar la producción agropecuaria a cadenas de valor que se desarrollan en la zona urbana, como son la gastronomía y el turismo. De esta forma las actividades generan gran potencial y recursos financieros, reactivando la economía y desarrollo para los habitantes. Cabe señalar que en Morelia recientemente la Secretaría de Agricultura inauguró el Centro Nacional de Referencia Genómica Pecuaria, el cual certifica la calidad genética de los sementales y vientres comercializados procedentes de 40 asociaciones nacionales de criadores de ganados de registro. En conjunto, estas gestiones contribuyen a que México siga en los primeros sitios en oferta de proteína animal, siendo el segundo país exportador de ganado en pie.